Hola a todos, bienvenidos al nuevo canal enfocado a la salud, nutrición y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. Para los que no me conozcáis voy a presentarme, mi nombre es Rosa López Moniz, soy bióloga molecular y trabajo con medicina biológica con pacientes, enfocada paciente, normalmente en Huelva, pero también vamos cada 2-3 meses a Madrid, Barcelona y esporádicamente a Lisboa. El objetivo de este canal es poder ofrecer a mis pacientes algunos consejos para tener una vida más saludable. Estas cosas que os mando cuando os hago los análisis, pues zumo verde, pues me preguntáis muchas veces que cómo se hace el zumo verde, cómo germino, cómo hago una leche vegetal. Pues este canal tiene ese objetivo, poderos mostrar de una forma más sencilla, visual, cómo hacer todo esto. No os recomiendo en enfermedades graves o avanzadas que baséis todo en la alimentación. Siempre recomiendo que sea un profesional el que os dirija en estos casos. Estos van a ser consejos a nivel general, que van a ayudar a cualquier persona. Porque nadie se va a enfermar por tomar germinados o tomar más agua, pero en caso de enfermedades agudas, autoinmunes, degenerativas, siempre recomiendo que sigáis los consejos de un buen profesional, pues dedicado a la medicina general o a la medicina biológica, lo que elijáis. Y como es nuestro primer capítulo, he decidido enfocarlo en los germinados. La palabra germinado, si la miramos etimológicamente, viene de germen, que significa, pues desde un punto de vista general, es el tejido que va a dar lugar a un ser vivo. Si lo enfocamos más al mundo vegetal, que es donde nos vamos a centrar, pues el germinado sería la parte interna de la semilla que contiene el embrión y va a dar lugar a la planta entera. Los germinados son alimentos muy nutritivos. Pensad que son los únicos alimentos que os estáis tomando vivos. Cuando cortamos una lechuga, por ejemplo, pues ya estamos tomando un alimento muerto y hay, por ejemplo, vitaminas como la vitamina C, que son termosensibles y con la luz van desapareciendo. Entonces, cuanto más tiempo pase desde que cortas la lechuga hasta que llega a tu mesa, a la mesa del consumidor, pues sabemos que ha perdido muchos nutrientes. En cambio, esto no ocurre con los germinados. Cuando te comes un germinado, está creciendo y ha multiplicado su cantidad de vitaminas, minerales, porque va a dar una planta entera y necesita muchos ladrillitos para construir esa gran planta. Germinar tus propios germinados en casa tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la rapidez. En 4 o 5 días tienes los germinados a partir de unas semillas. Multiplicas la producción. De un kilo de alfalfa puedes obtener entre 10-14 kilos de germinados de alfalfa. Aparte, pues eso, que es mucho más digerible porque el germinado es un alimento que está predigerido. Está rompiendo sus grandes moléculas de proteínas, de grasas, de carbohidratos y en moléculas más pequeñitas que son mucho más fáciles de asimilar con nuestro sistema digestivo. Son miles las propiedades que tienen los germinados. No os las puedo contar todas hoy. Vamos a empezar a enseñaros cómo germinar uno de los germinados más fáciles que es la alfalfa. Aquí podéis ver los germinados ya de alfalfa y aquí tenéis las semillas. Es decir, de las semillas, con un poquito de agua, oxígeno y calor, que es lo que necesita una semilla para crecer, simplemente agua, oxígeno y calor, vamos a transformar estas semillas, vamos a abrirlas al crecimiento y vamos a obtener estos nutritivos germinados. ¿Qué es lo que necesitáis? Pues necesitáis, para hacerlo de una forma casera, simplemente un bote de cristal, agua, una tela que tenga rejitas, cualquier tela que tenga rejitas tipo esta nos sirve para que el germinado pueda respirar porque necesita oxígeno para que las semillas respire y pueda abrirse y pues algo así como una rejita de esta para que luego pongamos el bote así por la noche con la tela, escurra el agua pero que entre aire, que pueda respirar. Entonces, ¿cómo se haría? Pues estas semillas las vamos a volcar en el botecito de cristal y lo vamos a llenar de agua, podemos echar un poquito más, tampoco mucho para que las semillas respiren y luego esto se va a multiplicar. Y vamos a echar cuatro veces más o menos cuatro partes de agua y esto lo vamos a dejar toda la noche unas ocho horas en remojo para que las semillas se hidrate bien. Uno de los nutrientes fundamentales para la germinación es el agua pues vamos a dejar que las semillas se hidrate bien. A la mañana siguiente, ocho horas después, vamos a coger esta especie de telita que sirve muchas cosas, no solamente esto, esto es un coladorcito de tela y vamos a volcar. Podemos poner una gomita también para asegurarnos que no se va a caer. Entonces, el agua se escurra aquí en el fregadero y después de haber estado ocho horas, ¿no? La noche entera, por la mañana lo escurrimos y lo dejamos todo el día así para que escurra el exceso de agua porque si tiene mucha agua se va a pudrir, le va a salir mojo. Entonces, cada día, si queréis la germinación más rápida, vais a repetir este proceso, vais a echar un poquito de agua en el germinado, lo vais a mover bien y lo vais a volver a escurrir. Nunca se deja con agua, solamente la primera noche. Si lo hacemos mañana y noche, perfecto, por lo menos dos ciclos de regado al día. Entonces, en cuatro o cinco días tendréis estos germinados de alfalfa, deliciosos, para ensaladas, jugos, batidos, se puede usar para infinitud de platos. Este es un método de germinación casero, económico, pero si os aficionáis mucho a la germinación y queréis tener germinados de más tipos, también tenéis esta opción, como en mi caso, yo uso este germinador más, que es un germinador eléctrico que tiene un ciclo de regado que es programable, tú lo puedes programar para que tenga cuatro regados al día, seis, siete, depende de la semilla, hay semillas que necesitan más riego. Entonces lo enchufas, programas el ciclo, introduces, tiene bandejitas, entonces tú puedes poner en la bandejita la semilla que quieras, hay semillas que tienen las mismas condiciones de germinación, entonces las puedes poner, por ejemplo, aquí tenemos alfalfa, también germinándola, y también tenemos lentejas que crecen igual de bien que la alfalfa, estos son germinados de lentejas, si os fijáis, se ve la lenteja, pero ha brotado, es mucho más digerible así la lenteja. Para terminar y de forma muy resumida, os voy a decir las propiedades nutricionales más importantes del germinado de alfalfa. Lo primero es que es muy rico en clorofila, es uno de los germinados más ricos que hay en clorofila, con lo que nos va a ayudar mucho para personas con anemia, es antianémico. Además es muy rico en trictófano, el aminoácido precursor de la serotonina o la hormona de la felicidad, hormona antiestrés, también va a ayudar a sintetizar más melatonina, que es la hormona antienvejecimiento o la hormona también conocida como la hormona del sueño. Muy rica en enzimas digestivas, con lo cual ayuda a la digestión, mejora los procesos digestivos. Rica en vitamina U, que es conocida por su acción antiúlceras, para personas con problemas de estómago, genial también. Muy rica en vitamina K y en rutina, que va genial para problemas de coagulación o problemas de debilidad capilar, aquellas personas que les salen moratones con mucha facilidad, también genial. En fin, me puedo enrollar aquí hablando de la alfalfa, pero podéis continuar leyendo sobre sus propiedades en nuestro blog, másquedietas.es.